Desde su casa usted puede pedir consultas sobre algo que le pase desde el punto de vista médico o también desde el punto de vista legal, alguna duda que tenga desde el punto de vista legal. Bueno, pues las conversaciones con su esposa, Dolors, mientras desayunan, durante tres años han dado material, material, más que suficiente al verbo de ella para escribir el libro que hoy nos presenta en El Gato al Agua, y que ha titulado Diarios de un francotirador, Mis desayunos con ella, editado por Espasa. Albert Badella, como digo, se encuentra esta noche en nuestro programa. Buenas noches, Albert, y bienvenido. Es un placer recibirte, como siempre. Has compendiado los tres últimos años de tu vida, mil días, no sé si son mil desayunos, hablando con tu esposa, un libro en el que disparas a todo lo que se mueve en la política, el cine, los toros, el teatro, habla de Cataluña, lógicamente, con mucha ironía y con mucha crítica. Yo no sé si hay algún titular que te amargaba el desayuno por las mañanas. Bueno, algunas veces. Algunas veces, ¿no? Algunas veces, porque poníamos la radio y a veces cortábamos enseguida, porque lo primero que hacemos siempre con Dolores, con mi mujer, es poner la radio por la mañana y, en fin, allí nos enteramos de todo. Pero a veces hay cosas en las cuales rápidamente saltábamos. Mi mujer tiene una habilidad extraordinaria para cortar y para pasar a otro canal. Pero algún titular que tú recuerdes, dice, jo, este, me caché la mano oyendo la radio o viendo los periódicos. Bueno, cuando, no, André, cuando había titulares sobre la tierra en que nací, pues, según qué titulares, esos ya desaparecían. Vaya, vaya. Bueno, sobre la clase política, por ejemplo, escribes un diagnóstico contundente, desde la derecha a la izquierda, putrefacción total. No salvas absolutamente a nadie. ¿Crees que eres injusto en eso o no? No, hay que decir eso. Evidentemente que hay gente honrada e inteligente. Lo que sucede es que yo creo que hay un estado de degradación. Es una profesión, como otras, que entra en un estado de decadencia. Y si no salen unos anticuerpos que reaccionan ante la enfermedad, pues, la situación cada vez va a peor, ¿no? Y eso lo hemos vivido a lo largo de la democracia. Hemos visto, pues, a los inicios un espíritu inabierto, casi diría, me atrevo a decir patriótico, ¿no? En los propios políticos, ¿no? Una sensación de que construían un país. Y poco a poco, pues, hemos ido viendo ya cómo ha entrado esa degradación. Digamos, ya la cantidad de corrupción. Y después, la cantidad de errores, ¿no? Que se han hecho, digamos, en toda la cuestión nacionalista, ¿no? Cómo se ha tratado el tema de Cataluña, cómo se ha tratado el tema del País Vasco. Yo creo que han sido errores inmensos. O sea, ¿se están pagando ahora las consecuencias de un tratamiento erróneo respecto a Cataluña y País Vasco, Albert? Por ejemplo, el traspaso de las competencias de educación, esto fue un error inmenso. Jamás había que traspasarse las competencias de educación por dos motivos. Primero, por la propia educación. Porque, obviamente, traspasar a las comunidades, pues, sucede que no saben los ríos de las comunidades al lado. Y después, que en los casos de Cataluña y el País Vasco, pues, ya se podía prever que la educación, pues, sería una forma de ideología nacionalista que se iría inculcando a los jóvenes, a los niños. Yo creo que esto se ha conseguido que, por ejemplo, en Cataluña, pues, existan dos generaciones, pues, educadas directamente en el odio a España. Y eso se ha conseguido a través de la educación. Por lo tanto, yo creo que eso es un error inmenso que se podía haber evitado. ¿Y ahora tiene soluciones a resolver, en tu opinión, o no? Yo soy muy pesimista, ¿no? Muy pesimista porque, ¿cómo se puede refrigerar esta especie de delirio colectivo, este incendio que se ha organizado en Cataluña, y conseguir que, otra vez, el conjunto de los ciudadanos catalanes, por lo menos los que están en esta dinámica, sean capaces de tener, otra vez, unos sentimientos, más o menos, de unión con el resto de los españoles, una trama de afectos que es necesaria para convivir. No digo que nos amemos mucho los unos a los otros, nos podemos preverar entre los otros, pero para la convivencia es necesaria, diríamos, el mínimo respeto hacia símbolos, hacia el resto de los ciudadanos, ¿no? Claro, pensar que el conjunto de los españoles son los enemigos de Cataluña, ¿no? Porque siempre nos roban, siempre nos oprimen, etcétera. Bueno, eso, como yo sé que no es verdad eso, pues no tengo que otra forma que llamarle que una paranoia. Se llama paranoia, clarísimamente, esto es una patología. Y una parte importante de mis conciudadanos, pues han caído en esa patología, porque es un enemigo inexistente y que les va muy bien, claro. Es decir, decía precisamente, con unos amigos, decía, bueno, es que si asomara un tanque en Lérida, bueno, lo contentos que se pondrían, y habría un orgasmo general, ¿no? Por fin, por fin está el enemigo, ¿no? Tú te has autoadjudicado el título de traidor nacional de Cataluña, y no te importa, o sea, dices, mire usted, yo voy por ahí con esa etiqueta y no pasa nada, vamos. Porque en Cataluña siempre hay... Lo que tú piensas, en contraste con lo que se opina allí, ¿verdad? En parte, no en todo, felizmente, claro. En Cataluña siempre hay un nacional de alguna cosa, ¿no? Digamos, el cantante nacional, pues bueno, yo soy el traidor nacional, lo he adjudicado yo mismo, seguramente soy el traidor nacional de esta Cataluña. Estoy orgullosísimo de ser el traidor de esta Cataluña. Otra Cataluña que había conocido, pues hace 30, 40 años, pues no, no me hubiera gustado ser el traidor, ¿no? Aquella Cataluña, pues que tenía más sensatez, en fin, un territorio en el que la gente, pues, era cívica, correcta, amable, eso desaparecido. Eso desaparecido. La Cataluña está imbuida de un delirio, ¿no? Un delirio que, además, es suicida. Porque si les pudiéramos contar a los catalanes el futuro, lo que va a suceder dentro de, en fin, de 5 o de 10 años, si fuera posible, con los proyectos que llevan por delante, si se lo pudiéramos contar, seguro que habría muchos ciudadanos que dejarían toda esa historia rápidamente. El problema es que no se lo podemos contar, porque cualquier cosa que se les diga desde el resto de España es considerada siempre algo en contra, es algo del enemigo, es pura patología paranoica. Y desde el interior, pues ya sabemos que los medios de comunicación catalanes son adictos al régimen, ¿eh? Eso es. Tú has dicho incluso que te parece una estafa asentada sobre la demagogia esta consulta que pretende llamar, ¿no? Estafa asentada en la demagogia. Bueno, digo, los referéndums, en general, acostumbran a ser utilizados por las dictaduras, en general, los referéndums. Vamos, aquí tuvimos varios, yo recuerdo, ¿no? No me parece una fórmula auténticamente democrática, ¿no? Porque es una fórmula donde la demagogía campa a sus anchas y donde finalmente los políticos que han sido elegidos para que tomen decisiones, pues pasan las decisiones a los ciudadanos sabiendo perfectamente lo que dirán. Porque generalmente un referéndum siempre se hace para ganarlo de una determinada forma, ¿no? Por lo tanto, no me parece el referéndum una fórmula para nada democrática. Bueno, pues, ¿qué te parece esta carta que han escrito estos eurodiputados? Albert, esta carta que envían a la vicepresidenta del Parlamento Europeo y que se sustenta en unas declaraciones que hizo precisamente aquí en el Gato al Agua Alejo Vidal Cuadras, pero Alejo lo que dijo, dice usted, al gobierno le dijo, aquí lo que hay que hacer es aplicar el artículo 155 de la Constitución y en un momento determinado dice, bueno, ¿y cómo sabemos que se lo van a pasar por el forro de sus caprichos? Pues que vaya pensando la vicepresidenta del gobierno en que a lo mejor tendrá que ir a un general de la Guardia Civil a hacerse cargo de los mosos de escuadra, no dijo nada más que eso. Dice, ¿eh? Poner orden, los mosos de escuadra. Y aquí ya fue interpretado por estos señores que los aviones iban a sobreborrar Cataluña, los tanques iban a estar ahí en Lérida. El deseo, y han ido y han hecho ridículo, han enviado esta carta y se ha armado la que se ha armado. ¿Qué te parece esto? Bueno, hay una cosa realmente curiosa, ¿no? Yo conozco una de las firmantes de esta carta, María Badía, la conozco y además, ahora hace muchos años que no la veo, pero es una señora que cuando yo la conocí era una señora muy sensata, muy amable, una persona muy agradable. Por lo tanto, me hace pensar el proceso que ha existido aquí. Para que esta señora que yo consideraba una mujer inteligente, amable, simpática, etc., sea capaz de hacer esta carta. Es la demostración, precisamente, de este proceso. Yo creo que es una deriva hacia esta enfermedad colectiva, porque yo creo que es una enfermedad colectiva. Yo creo que los pueblos o las comunidades enferman, igual como enferman las personas. Si no, nosotros no podríamos explicar lo que sucedió en los años 30 en Alemania, un país culto como era Alemania, con la tradición que tenía, solo se puede explicar bajo una enfermedad colectiva. Pues yo creo que, en fin, hay una parte de mi exterritorio que está en esta dinámica. Y después hay otro problema, que es el silencio. El silencio de la otra parte. Porque yo estoy seguro que hay cientos de miles o millones de ciudadanos, seguramente en Cataluña, que están en desacuerdo con esta situación. ¿Y por qué están callados, Albert? ¿Tienen miedo? Yo creo que se ha conseguido el miedo. Se ha conseguido el miedo. Es decir, no atreverse a decir que estás contra el régimen. ¿Puedo poner un ejemplo? Yo he puesto que está Albert Boadella y aquí, que como además saben, es una de esas personas a las que yo y muchos catalanes admiramos. Y además, si no, no estaría seguramente si yo no hubiera tenido la valentía de hablar libremente junto a otras personas en Cataluña hace seis años, con ciudadanos. Pero cuando he puesto en el Twitter que venía Albert Boadella y he dicho, una persona, un catalán libre. Y algunos me han dicho, ¿qué pasa? ¿Que los demás no somos libres? Y yo contestaba, bueno, libre porque dice lo mismo en privado que en público. Porque en Cataluña hay un fenómeno. Es decir una cosa en la mesa, y Xavier también lo conoce. Las tertulias, esto que está pasando, más hasta en Bullín, que está haciendo más, tal. Pero en público, ¿cuántos somos los que decimos eso? Muchos menos. Entonces yo creo que hay un fenómeno de una especie de silencio, el privado-público que cambia. Y lo que hay que hacer es decirlo en público, lo mismo que dices en privado. Sí, pero hay una cosa que hay que hacer un llamamiento. Porque a mí Cataluña está sufriendo un proceso que yo decía ya hace años que yo iba a pasar que Cataluña es Euskadi con 20 años de retraso. Entonces, en el País Vasco, por el abandono del Estado, por estos pactos que los grandes partidos necesitan con los nacionalistas, se consiguen generar estas atmósferas de miedo, que son propias de regímenes. Ha definido varias veces y acertadamente el régimen en el que está Cataluña. Claro, tú en un régimen, aquí España lleva habiendo muchos regímenes. En el País Vasco pasamos directamente del régimen franquista al régimen nacionalista. A Cataluña le ha costado más llegar a ese régimen, pero ha llegado a ese régimen. Y una de las características de los regímenes es el miedo. Y una de las cosas que además, una visualización de lo que supone el miedo, es, por suerte en Cataluña no hay terrorismo, pero en Euskadi o te ibas al cementerio o te ibas al exilio. Y Albert está viviendo en Madrid, claro. Hay un momento en que el régimen es tan opresor, te coarta tanto, cuando los medios, como bien has dicho, son afines al régimen, llega un momento que te centrifuga ese poder del régimen. Entonces, el que tiene que hacer mucho es el Estado, el gobierno central, el gobierno de España, en hacer doctrina, la inspección del Estado. Y política. Y política, no consentir gratis, total, que pasen las cosas, porque el ciudadano sabrá que tiene detrás de sí la potencia de un Estado y podrá hablar con libertad. El Estado es el que tiene que dar esas puertas de libertad. Nosotros ahora sabemos lo que ellos van a hacer. Eso lo sabemos perfectamente. Ahora tenemos que saber lo que va a hacer el gobierno. Eso no lo sabes. Eso no se sabe. Se desconoce. ¿Qué va a hacer el gobierno, Rafael? Yo creo que el gobierno es no aceptar el chantaje. Y ya hemos dado buenas muestras de que no se acepte el chantaje. El señor Mas fue el otro día a chantajear al señor Rajoy, a la Moncloa, y el señor Rajoy le dijo que no se aceptan chantajes. Y ya se ha explicado claramente que se va a imponer el cumplimiento de la ley. Y que la ley es el respeto a la Constitución, a la soberanía del conjunto de los ciudadanos españoles, y que esa es nuestra vía. Lo que pasa, entenderás que a muchos no nos parece suficiente. Bueno, ¿qué ha referido, Rafael, a un episodio? Sí que hay posición. No, no, no. Me refiero a la misma labor pedagógica que aconseja Cameron en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Que es decir, oiga, yo no desaparezco del territorio, yo estoy ahí. Yo me esfuerzo en que la historia sea interpretada correctamente. En que la educación, como decía Albert, se ejerza sin criterios ideológicos, sin odios. Y yo soy el garante de eso. Y así, esa es la falta. Durante 33 años, el Estado ha desaparecido en Cataluña. Perdóname, yo le di a una comisión de Constitucional, donde el señor Puigeste, o Puig, o como se llame, pedía la derogación del decreto de Nueva Planta, y el portavoz del Partido Popular le dio una lección de la historia de Cataluña y de la historia de España. Y esto es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que es verdad que a veces esto no te asciende demasiado. O no es noticia para los medios de comunicación. Pero yo es que creo que aquí tenemos que mirarnos un poco todos. O sea, yo creo que el otro día el discurso de Pedro Gómez de la Sena fue excepcional. Excepcional. Y era un discurso, pues, para que lo hubiera... Ha salido, yo lo escuchaba como... Ha salido en el ABC. Esto te lo quería preguntar. A ver, Javier, un momentito, Javier. Rafael y Javier, un momentito. Pepe, me tuve que quería intervenir. Se nos va a ir porque tú te has referido a un episodio que parece un episodio siniestro de la política española. Que en el Palacio de la Moncloa, la sede de presidencia del gobierno, alguien como el señor Mas, presidente de la Generalitat, por los votos y por la... Hablamos de todo. Pero a veces hay cosas en las cuales rápidamente saltamos. Además, mi mujer tiene una vida extraordinaria para cortar y para pasar a otro canal. Pero algún titular que tú recuerdes dice, jo, este, me caché la mano oyendo la radio o que viendo los periódicos... Bueno, cuando... No, antes cuando había titulado ella para escribir el libro que hoy nos presenta en El Gato a la Abra... Perdón, En El Gato al Agua. Y que ha titulado Diarios de un francotirador. Mis desayunos con ella. Editado por Espasa. Albert Badella, como digo, se encuentra esta noche en nuestro programa. Buenas noches, Albert. Bienvenido. Es un placer recibirte, como siempre. Has compendiado los tres últimos años de tu vida, mil días, no sé si son mil desayunos, hablando con tu esposa. Un libro en el que disparas a todo lo que se mueve en la política, el cine, los toros, el teatro. Hablas de Cataluña, lógicamente, con mucha ironía y con mucha crítica. Yo no sé si hay algún titular de su casa, usted puede pedir consultas sobre algo que le pase, desde el punto de vista médico o también desde el punto de vista legal. Alguna duda que tenga desde el punto de vista legal. Bueno, pues, las conversaciones con su esposa, Dolors, mientras desayunan, durante tres años, han dado material, material, más que suficiente al verbo adorar, que te amargaba el desayuno por las mañanas. Bueno, algunas veces. Algunas veces, ¿no? Algunas veces, ¿por qué? Porque poníamos a la radio y a veces cortábamos enseguida. Porque lo primero que hacemos siempre con Dolors, con mi mujer, es poner la radio. Por la mañana y, en fin, hay unos sentidos.